No entiendo en que momento yo te fui perdiendo No entiendo si tu decías que yo era tu dueño No acepto, la soledad me está consumiendo Soy un humano, yo no soy de hierro Con tu partida conocí el infierno Mis súplicas fueron suficientes Y llorarte delante de la gente No sé en qué momento te me fuiste yendo Pero te perdí Maldita sea la hora en que me enamoraste Y me hiciste el amor Maldita sea la hora en que a mí te entregaste Y me dejaste loco Ay, maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu jueguito de amor Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregó Maldita sea la hora Maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu jueguito de amor Maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu jueguito de amor Maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu jueguito de amor Maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu jueguito de amor Maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu jueguito de amor Maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu jueguito de amor Dímelo, es hora de juego Maldita sea la hora en que me enamoraste y me hiciste el amor Maldita sea la hora en que a mí te entregaste y me dejaste loco Maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu huellito de amor Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregó Maldita sea la hora Suénalo, Joey Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregó Maldita sea la hora en que me enamoraste y me hiciste el amor Maldita sea la hora en que a mí te entregaste y me dejaste loco Maldita sea la hora en que a mí me enredaste en tu huellito de amor Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregó Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste y me dejaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste y me dejaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste loco Maldita sea la hora en que mi alma entera a ti se entregaste loco Gracias.